Lectura espiritual para la memoria de la presentación de la Santísima Virgen María De los sermones de San Agustín, obispo Os pido que atendáis a lo que dijo Cristo el Señor, extendiendo la mano sobre sus discípulos. Dios, estos son mi madre y mis hermanos, y el que hace la voluntad de mi Padre que me ha enviado, es mi hermano y mi hermana y mi madre. Por ventura no cumplió la voluntad del Padre, la Virgen María, ella, que dio fe al mensaje divino, que concibió por su fe, que fue elegida para que de ella naciera entre los hombres el que había de ser nuestra salvación, que fue creada por Cristo antes que Cristo fuera creado en ella. Ciertamente cumplió Santa María con toda perfección la voluntad del Padre, y por esto es más importante su condición de discípula de Cristo que la de Madre de Cristo, es más dichosa por ser discípula de Cristo que por ser Madre de Cristo. Por esto María fue bienaventurada, porque antes de dar a luz a su Maestro, lo llevó en su seno. Mira si no es tal como digo. Pasando el Señor, seguido de las multitudes y realizando milagros, dijo una mujer, dichoso el seno que te llevó, y el Señor, para enseñarnos que no hay que buscar la felicidad en las realidades de orden material, ¿qué es lo que respondió? Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. De ahí que María es dichosa, también porque escuchó la palabra de Dios y la cumplió. Llevó en su seno el cuerpo de Cristo, pero más aún, guardó en su mente la verdad de Cristo. Cristo es la verdad, Cristo tuvo un cuerpo. En la mente de María estuvo Cristo, la verdad. En su seno estuvo Cristo, hecho carne, un cuerpo. Y es más importante lo que está en la mente que lo que se lleva en el seno. María fue santa, María fue dichosa. Pero más importante es la iglesia que la misma Virgen María. ¿En qué sentido? En cuanto que María es parte de la iglesia, un miembro santo, un miembro excelente, un miembro supereminente, pero un miembro de la totalidad del cuerpo. Ella es parte de la totalidad del cuerpo, y el cuerpo entero es más que uno de sus miembros. La cabeza de este cuerpo es el Señor, y el Cristo total lo constituye en la cabeza y el cuerpo. ¿Qué más diremos? Tenemos en el cuerpo de la iglesia una cabeza divina. Tenemos al mismo Dios por cabeza. Por tanto, amadísimos hermanos, atended a vosotros mismos. También vosotros sois miembros de Cristo, cuerpo de Cristo. Así lo afirma el Señor de manera equivalente cuando dice, Estos son mi madre y mis hermanos. ¿Cómo seréis madre de Cristo? El que escucha y el que hace la voluntad de mi Padre Celestial es mi hermano y mi hermana y mi madre. Podemos entender lo que significa aquí el calificativo que nos da Cristo de hermanos y hermanas. La herencia celestial es única, y por tanto Cristo, que siendo único no quiso estar solo, quiso que fuéramos herederos del Padre y coherederos suyos.